Hola, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y en esta noche de Navidad queremos invitaros a que os acerquéis con nosotros al misterio de Belén, aquel que ocurrió hace dos mil años y aquel que sigue ocurriendo cada día en nuestras vidas. En esta noche José y María llaman a todas las puertas, están buscando un lugar para que su hijo pueda nacer y no lo encuentran. María se fía, se fía en que todo va a ir bien, un ángel le ha dicho que su hijo será grande. José probablemente está lleno de miedos, los que tenemos tú y yo hacia el futuro, con los que tenemos cuando no nos fiamos de que las cosas vayan a ir bien, cuando no sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero mira a María y piensa que si ella confía, él también tiene que confiar. En esta noche un niño nace, un niño que decimos que es el hijo de Dios, pero nace en el suelo, nace pobre, nace desnudo, sin todas las cosas que hemos tenido tú y yo en nuestra vida. Este niño nos enseña que el verdadero camino para ser feliz y el verdadero camino de la salvación pasa por dejar la mayoría de las cosas que pensamos que son indispensables en nuestra vida. En esta noche también un montón de pastores se acercan hasta el portal. Este grupo viene guiado por el mensaje de un ángel. Este mensaje que a nosotros nos parece tan claro y tan absoluto es, sin embargo, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pensadlo, ¿cuántos niños envueltos en pañales habría esa noche en Belén? Acostados en el pesebre probablemente muchos menos. Ellos supieron buscar en medio de la noche y encontrar a ese niño y lo que es todavía más difícil, reconocer que en medio de aquella realidad, que era muy pobre y muy desconcertante, estaba el hijo de Dios. Pocos días después celebraremos a los reyes. A tres personas que, guiados por una estrella, por una certidumbre que se había encendido en su corazón, supieron llegar hasta Belén. Esos reyes nos recuerdan a nosotros. ¿Cuántas veces se encienden en nosotros ilusiones, certezas, deseos de Dios, que luego se apagan y decimos... ¿Cuántas veces estos reyes en medio de la noche pensarían, seguramente no merece la pena seguir el camino? Probablemente se perdió alguno de los reyes por el camino. Tú y yo tenemos que seguir caminando hasta encontrar aquel misterio de Belén. Esta noche nos invita a estar alegres, a ser felices, porque Dios nos ha tomado en serio y ha nacido en medio de nosotros. Pero también nos invita a estar muy vigilantes, a estar atentos para descubrir a ese niño que sigue llamando a nuestras puertas, a la puerta de nuestra casa y, sobre todo, a la puerta de nuestro corazón. Ese niño que esta noche también quiere nacer en medio de nosotros. ¡Feliz Navidad!